Muchas gracias por estar acá. De hecho, la presentación que yo tengo para ustedes es una presentación que nosotros hacemos con Felices, que es el movimiento que yo dirijo y si ustedes han podido ver el stand que está con muchos colores allá, con post-its en la entrada del evento. Ese es el movimiento Felices, parte de lo que hacemos. Así que les voy a dar a conocer un poco de lo que hacemos con Felices y también justamente lo que nos convoca, que son los siete hábitos de la psicología positiva para la felicidad. Muchos pueden pensar qué es lo que es la psicología positiva o quizás la han escuchado de lejos y no la saben aplicar muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe de qué es lo que es la psicología positiva les suena? Mira, es una rama de la psicología. Ustedes saben que la psicología en general por muchos años ha tenido una connotación más bien curativa. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial había mucha tendencia a que las personas tenían problemas y que había que curarla. Por lo tanto, el tratamiento era hacia los síntomas y hacia el problema que había que tratar. Ahora hay una nueva tendencia que lleva unos 15 años más o menos, que es la psicología positiva y que va tendiente al florecimiento humano. O sea, hacia todos los aspectos positivos que nosotros tenemos y cómo les podemos dar realce para una vida mejor. Eso lo podemos aplicar para nuestra vida, para nuestro entorno, la familia, las relaciones saludables en general en nuestro trabajo, que es súper importante, con nuestros amigos, la pareja. Entonces, todo esto, toda esta gran ola que también va obviamente avalada por la ciencia y eso que también es lo que nos convoca a nosotros. De hecho, como movimiento estamos formados por gente de ciencia, lo cual da también un plus especial. Entonces, la idea justamente es ahondar un poco en esto y cómo pueden ustedes de alguna forma sintonizar y también profundizar en el tema. ¿Les parece? Vamos con la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, esta es la pregunta de rigor, ¿no? Es como, bueno, ok, ¿qué es la felicidad? De hecho, el primer día de nosotros ayer en el muro íbamos a poner qué te hace más feliz, ¿no? Ahora, uno puede discutir horas de lo que es la felicidad. Por ejemplo, para usted, ¿qué es la felicidad? Vamos a poner el micrófono. Son momentos en que uno se siente mejor que en otras ocasiones. Perfecto. Momento, sí. Tiene mucho que ver con eso. Por acá. Para mí es como un estado, como que el momento es como estar contento, alegre, pero como lo que yo saco la raya para la suma es como felicidad. Perfecto. Y por acá. Comer papas con mayo y mostaza. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho del placer que te brinda los momentos felices. Uno asocia la felicidad con momentos muchas veces, pero vamos a darnos cuenta que va mucho más allá. O sea, que el momento está súper rico. Uno disfruta, ¿no? Es como, me hace feliz comer helado, chocolate, o ir a andar en bicicleta o hacer algo como que el momento de… pero hay algo más profundo. Y de hecho, la felicidad tiene muchos matices. Y de hecho, felices, después vamos a ver, tiene un secretillo ahí que es una fórmula mágica. Así que lo vamos a dar a conocer. Vamos adelante, por favor, maestro. Bueno, para ahondar un poco en lo que es la psicología positiva y para que se queden un poco con el concepto, hay dos modelos que uno puede, y que esto en el fondo se ha estudiado mucho, dos modelos de felicidad que uno puede a grandes rasgos estudiar. El primero se llama modelo hedónico. Vamos con la siguiente, por favor. El modelo hedónico se relaciona con vidas deseables, satisfactorias, gratificantes, y se relaciona con sentimientos y con creencias. De que la vida va bien, de que tengo una pareja estable, de que viajo por el mundo varias veces, de que tengo una situación económica que me permite hacer mis cosas con calma. Eso va mucho con lo hedónico, con la sensación más positiva de la vida. Vamos con la siguiente. En general, las personas que son felices, o las personas que se han estudiado científicamente y que tienen quizás un nivel de felicidad más elevado, de hecho este festival tiene mucho que ver con el despertar de la conciencia, mucho con la elevación de nuestro espíritu, con salir un poco del tráfago todos los días, y de elevarnos un poco por sobre eso y mirar con más perspectiva. En general, las personas felices sienten y piensan que la vida va bien, pese a todo. Hacen el balance de lo bueno y lo no tan bueno, y sumando, restando, hacen el balance y el equilibrio es positivo. Y experimentan sentimientos acorde a esta evaluación. Sentimientos que no tienen que ver solamente con la alegría desbordante, tienen que ver también, por ejemplo, con la resiliencia. Muchas veces, actitud de resiliencia que es muy propia nuestra, como chileno y como latino, el perdón. Hay matices que tienen que ver mucho con esto también. No solamente la euforia y lo que la sociedad también ha dado a conocer no buenamente lo que es la felicidad, como que la ha trivializado mucho. Piensa que la felicidad es comprarte algo, de hecho las compras, ¿no? Hay un estudio que las compras te dan felicidad, obviamente. Consumir algo rico también. Las experiencias felices que te da una marca específica, Starbucks o similar, que no está malo, pero si tú vas hacia ello solamente y no vas más allá, ahí está el punto. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, si uno busca en Google felicidad, típico, ¿no? Caritas felices, por aquí, por allá. Es un poco simbolizar la felicidad. Y por eso uno tiene que ser muy cauto cuando habla de felicidad, saber entrar, ¿verdad?, por lo más lúdico, que está muy bien, pero también tener un trasfondo más allá, ¿no? El trasfondo, por ejemplo, de la unidad, de que todos estamos conectados, de que no importa donde uno esté, hay códigos universales que nos unen igual, ¿no? Y eso lo tiene la experiencia y lo tiene la vivencia que uno tiene día a día interactuando con la gente y en otros lugares. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Pero tú buscas felicidad y sale colores, como un poco lo que tenemos en el stand, como para darles la bienvenida a todos, ¿no? Y desde ahí hay como un guau, o sea, ¿no? Qué lindo esto, ¿no? Y qué ganas de profundizar más. Y eso es lo que te da un poco la felicidad. La siguiente. No hay puntero, por eso digo la siguiente. Bueno, el otro modelo, mencionaba el hedónico, y el otro es el eudamónico. Vamos a ver, permiso, por acá. Siguiente. Bueno, la verdad es que, como lo que yo comentaba, el eudamónico no consiste solamente en lo que mencionaba recién, ¿no? En el placer y las cosas positivas. El verdadero bienestar debería reflejar la actualización de las potencialidades humanas, ¿no? Es como reconocer cuáles son tus talentos como ser humano, para qué eres bueno, qué aporte puedes dar a la sociedad, o por lo menos dar un aporte a tus entornos, ¿no? A tu trabajo que tiene problemas, a tus colegas que tienen problemas, o tienes una diferencia con alguien. ¿Cómo yo puedo resolver eso, potenciarme, para no sentirme tan afectado, o tan afectada, y para tener una vida más disfrutable en general? El modelo eudamónico define la felicidad como un funcionar óptimamente, porque las vías no son lineales. Y, de hecho, nuestro cerebro está, obviamente, científicamente, no preparado solamente para emociones positivas. Uno tiene que abarcar toda la gama de emociones. Por eso es que una persona llora, por ejemplo, de alegría. No es como que el cerebro se satura con tanta alegría, tiene que llorar. Es una cosa que es muy cierta. La gente llora de alegría por eso. Porque el fondo de tu cerebro no es capaz de procesar tanta emoción positiva, tiene que haber un equilibrio. Por eso uno tiene que transitar bien entre lo bueno y lo malo. No tener un enemigo como que lo malo es, o anticiparse a, es simplemente vivir el momento, y estar preparado para lo que venga, pero la actitud finalmente es la que uno finalmente lo hace pararse y mejorar en los pies. La siguiente. Bueno, en general hay varias escalas de felicidad que yo les voy a mencionar más adelante, pero si uno pudiera, en una escala general, de uno a siete, y si uno se pregunta, en general me considero una persona no muy feliz, a una muy feliz, probablemente uno puede poner cuatro, cinco, o a veces tres, ¿qué no te sabían ustedes? Cinco, seis, cuatro, cinco, ¿ven? Tres, hay ciertas áreas que uno tiene más o menos fuertes, ¿no? Y que uno siente que no van bien, quizá en un momento, o que uno lo define. Por ejemplo, ¿por qué estrés para ti la nota? Hola. Lo que pasa es que hace algún tiempo yo sufrí un accidente y sé que todo pasa por algo y que era necesario. Y como resultado fue un cerrado complicado y coágulo. Y de ahí empecé a caer como en depresión, a no encontrarme conmigo, a vibrar bajo, a pesar de que lucho y todo, y bueno, ahora me vino como anillo al dedo a este festival. Mire, qué importante es lo que dice ella, porque, bueno, yo soy enfermero, de hecho trabajé mucho en la UCI y con personas, ¿cierto?, con accidentes vasculares y todo, y efectivamente en lo neurológico hay una tendencia a la persona a tener problemas depresivos. Ah, de hecho. Y tiene que apoyarse la persona justamente en antidepresivos. Y hay todo una, todavía un mito con respecto, bueno, nosotros somos uno de los países que más se medican, por ejemplo, en cuanto al antidepresivo, a las benzodiazepinas, medicamentos para dormir. Pero uno no tiene que demonizar eso para nada. De hecho, hay mucha gente que toma escondía o que no le cuenta a los colegas o similar, y la verdad es que uno tiene que hacerlo igual porque es parte de tu sanación. En el caso tuyo, es muy importante que tú abraces eso, que abraces esos momentos y que en el suma y resta te entregues al momento, te entregues a la situación que tienes. Una vez que uno toca fondo, finalmente logra como más claridad en lo que tiene y logra salir adelante. Yo creo que eso es súper importante cuando uno se siente mal al suelo, al suelo, al fondo. Siempre vivir a concho las emociones. Eso es algo que yo como tengo pacientes también, como life coach, les digo, o sea, toquen fondo, permítanse tocar fondo porque para eso está la vida para sentir las emociones y de ahí tú surges. Eso es importante. Así que, qué bueno que esté acá porque es una muy buena señal. Así que bien. Y bueno, comparado con la mayoría de mis pares, me considero, bueno, esa es la comparación que uno se hace, ¿no? Quien tiene el auto más nuevo o el iPhone más moderno o, ¿cierto? O el departamento tiene casa de auto, las típicas cosas sociales, ¿no? Que otros te estandarizan. Pero finalmente la felicidad tiene que ir hacia otro tipo de escala. Por eso estamos acá nosotros también, ¿no? En la escala de ser humano, la escala de calidad de ser humano. La siguiente, señor. Bueno, les mencionaba un poco de las escalas de autoconocimiento y hay una súper buena que de hecho esta yo la doy a conocer en el diplomado que hacemos junto a un amigo que tengo acá, Roberto, también, el diplomado Psicología Positiva y Bienestar en la Universidad de Ulfibaño. Y justamente una de las escalas que a uno como ser humano les conviene mucho hacer es la escala de autoconocimiento. De hecho, hay todo un centro de cuestionario en donde yo destaque algunas. Por ejemplo, el cuestionario de la felicidad auténtica, de la felicidad general, la encuesta del estado de la gratitud, cuán agradecido y te sientes tú por las cosas que sientes en general. Así que es una súper buena plataforma donde tú puedes ingresar o pueden ingresar para autoconocerse. Son escalas como encuestas, como de selección múltiple y son súper fáciles de hacer. Buscan Authentic Happiness o buscan Universidad Pensilvania y está todo ahí. De hecho, hay un cuestionario que yo les voy a recomendar que se llama cuestionario VIA, como VIA B corta y latina A, cuestionario VIA de 24 fortalezas personales. Esas las voy a mencionar más adelante, pero eso está perfecto. Eso con eso yo creo que se autoconoce más que en muchos años. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿qué nos dice la ciencia? Diversas investigaciones, bien digo, sugieren que la felicidad es una combinación. Uno habla qué es un momento, qué es una ilusión, qué no existe, qué es un hábito. Finalmente, es una combinación en general, si uno puede dar alguna definición juntando todos los elementos, de cuán satisfecha está uno con su vida, por ejemplo, encontrando sentido a lo que hace y cuán bien internamente se sienten a menudo. Puede haber una disonancia entre lo que tú haces, puede estar haciendo una pega súper gratificante socialmente, gratificante para el resto, pero uno por dentro se siente muy vacío, siente que no está en el lugar, que no es su lugar o que quizás pudiera estar en otro lugar más o que nunca está satisfecho, como que nunca es suficiente, nunca es suficiente. Yo llegué a este punto pero quiero más, no, quiero más, más, más. Entonces, toda esa insatisfacción mental te juega muy en contra porque en realidad ese lugar es para ti pero tu mente empieza a jugarte en contra, como que no, no, deberías estar en otro lugar y empieza como un monito a jugar. Finalmente, tienes que tú hacer un balance de tu vida y cuán agradecido tienes que estar de las cosas que ya tienes comparado con lo que muchas personas no tienen muchas veces. ¿Ya? La siguiente. Y bueno, la ciencia de la felicidad, ¿no? Un poco lo que mencionaba, la psicología positiva estudia los aspectos que brindan mayor bienestar y satisfacción con la vida. ¿Ya? Como mencionaba, hay varios aspectos que no solamente tienen que ver con lo positivo o lo más superficial quizás, ¿ya? Pero hay muchos otros matices que uno tiene que explorar. Vamos con la siguiente, por favor. La felicidad en general nos hace bien como sociedad. Las personas más felices están más preocupadas de su entorno, tienen un sentido de comunidad mucho más grande, suelen salir más de sí mismos, suelen no enfrascar tanto los dramas o durar quizás mucho menos. Las personas que cultivan más la felicidad está comprobado que pueden, frente a una persona que no la cultiva, puede tener lapsos de sentimientos negativos que son esperables pero en mucha menor duración. O sea, procesan más rápido lo negativo o tienen un arranque, no sé, como lloran, sienten rabia, similar, y como que al rato, ok, vuelvo a mi centro, ¿no? Porque eso, las emociones están para eso, ¿no? O sea, están para sentirlas, como decía yo. Y finalmente, el cultivar la felicidad, ya sea leyendo, ya sea sumándote alguna causa, estando acá, te da un sentido de pertenencia a lo que es mayor a ti. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir explorando eso de a poquito. Adelante. La siguiente. Hay un círculo virtuoso de la felicidad y eso uno lo puede comprobar a diario cuando eres parte. ¿Alguno de ustedes fue una parte de alguna comunidad, organización, hace voluntariados, tú? Me imagino que todos ustedes se van a asomar a felices en algún momento, ¿no? Me imagino que sí. Ya, muy bien. Los conté, uno por uno, así que tenemos varias. Bueno, tenemos mayor bienestar individual y mejor salud, mejores relaciones sociales y mayor paz social. ¿Ya? Somos pro, no contra algo, nos gusta ir pro cosas, ¿no? Es como revertir lo negativo, es como decir, somos los anti, no, hay que ser pro cosas, el revertir un poco el lenguaje. Vamos con la siguiente. Bueno, el PERMA es un concepto que es nuevo y que es un concepto para el que quiere estudiar la psicología positiva como más académicamente. Hay una sigla que traduce en cinco términos específicos la psicología positiva y la teoría del bienestar, mencionando bienestar como la felicidad con más cuerpo, ¿no? Con más sentido. Entonces está esta teoría en la que se incluyen las emociones positivas, que es la P, E de engagement, que es compromiso, como, es cierto, estar comprometido con algo, R que es de las relaciones positivas, M que es de meaning, significado, bien digo, y accomplishment, que es la A, que es de justamente cumplir, lograr, lograr cosas, ¿no? Pero en el lograr también hay una diferencia, no es lograr en cosas, también uno puede lograr cosas materiales, está perfecto, pero la idea es que no te defina eso. Mucha gente millonaria, de hecho, siento mucho estudio, y lo voy a mostrar ahí en un gráfico, mucha gente que tiene mucho dinero hasta cierto punto es feliz, de hecho, en Estados Unidos por muchos años la economía estuvo en un súper buen momento y cuando aumentó un poco más el ingreso en el usuario ciudadano promedio, se darán cuenta que el nivel de bienestar o felicidad subjetiva no aumentaba, o sea, la gente está hasta cierto nivel no más preparada, pero más allá no necesita, por lo tanto, lo que necesita son otras cosas, más allá de lo material. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es importante porque esto es un poco, da un poco más de cuerpo a lo que es la felicidad. ¿De qué depende la felicidad? Todos los estudios de la ciencia del bienestar, de hecho, hay un libro que se llama La ciencia de la felicidad de Sonia Lubomirsky que es una de las teoristas de felicidad más conocidas y ella establece que un 50% de la felicidad nuestra depende de la genética. Yo cuando me enteré por primera vez dije oh Dios mío, si me entero por la genética, Dios mío, entonces no tengo salida, pero lo primero que escuché. Claro, si tú tienes, ¿cierto? Tienes familia que tiene problemas, ¿cierto? de salud mental, depresivos, tiene mal entorno y todo, tus papás no eran lo que tú esperabas en algún momento, ¿cierto? Era como, Dios mío, digo, esta genética que me tocó no es de lo mejor, entonces, ¿qué voy a hacer con mi felicidad? Pero bueno, afortunadamente, hay un 10% que lo define la circunstancia, tu nivel de salud, la belleza, interior y exterior, tus capacidades, y el 40%, y esto es lo más importante, el 40% depende de elecciones conscientes, o sea, lo que yo elijo hacer con mi vida. ¿Cuántas veces no hemos oído de personas que han salido a sus lugares de miseria personal, me refiero a miseria mental y miseria física, no hayan salido adelante, ya han hecho unas tremendas vidas, ¿no? Depende finalmente de las elecciones que hagamos la felicidad, y eso es súper importante de internalizar, o sea, finalmente no nos define, bueno, en alguna medida uno tiene que mirar para atrás y decir, ¿de dónde vengo? pero lo que hice finalmente con mi vida es lo que da mayor sentido, yo salí de ahí, rompí el molde, hice elecciones, ciertos conscientes para surgir y logré esto, entonces ahí tú haces un capítulo 9 de tu historia, eso debe ser historia, porque muchas veces hay gente que se enfoca, oh, yo quiero hacer historia, quiero que esté en todas partes, ahora está como esta cosa de la fama, ¿no? de que son los grandes líderes actualmente, los milenials, los similares, oye, pero esta gente pasa toda la historia, y uno queda ahí en la medianía, no, la historia la hacemos todos y uno tiene que hacer historia personal con su vida y eso es lo que finalmente genera un efecto replicador finalmente, eso es lo que inspira al resto, que tú hagas algo bueno con tu vida, de hecho los papás, yo me imagino que muchos papás se conforman, ¿no? y se sienten totalmente realizados con que su hijo haga lo mejor con su vida y que sea alguien feliz, independiente de que si te gusta o no la elección que hagas, que seas feliz, que esté pleno, que sea responsable, que sea responsable consigo en el resto, que haga algo bueno con su vida, eso es súper importante, las elecciones conscientes, entonces hay que enfocarse ahí, la siguiente, por ahí viene la siguiente, perfecto, bueno, la felicidad en nuestro derecho, estas son fotos del stand un poco, ya, donde nosotros estábamos haciendo abajo algunas pancartas, de hecho, estábamos haciendo un poquito de activismo en el lugar, cada persona hacía pancartas por el bienestar, la felicidad en mi derecho surgió por ahí, y había muchas otras, de hecho esta mañana están, si quieren acercarse a las voluntarias del stand, estamos haciendo bastantes ahí intervenciones con felices, y la verdad es que esto tiene un sustento, se lo puede mencionar en la próxima diapositiva, por favor, esto es una resolución de la ONU del año 2011, ya, y muchos países la adoptaron, obviamente los estados miembros, los 193, pero la adoptaron como anotan muchas cosas, ya, la idea es instalar la agenda a nivel de las Naciones Unidas, entonces, esta resolución del año 2011 establece que la felicidad, y tal cual, la felicidad, es un derecho humano fundamental, y todos los estados miembros deben enfocarse en promover la felicidad en cada uno de sus países, ¿cómo lo ven? Entonces, tú dices, wow, ¿realmente lo estamos haciendo bien como países? ¿Es la felicidad una prioridad? ¿O es que finalmente estamos enfrascados en otras cosas? Por supuesto que sí, pero la felicidad tiene que entenderse como bienestar, el bienestar de la sociedad, como nosotros definimos el bienestar de la felicidad haciendo buenas políticas públicas, mejorándola, teniendo una mejor conexión entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? La acción ciudadana, que nosotros somos activistas por el bienestar, la acción ciudadana es tan importante que todos nos unamos por una causa que finalmente nos beneficia a todos y en la cual todos somos miembros. Entonces, por ahí hay mucho por hacer y hemos hecho cosas con Feliza, afortunadamente, y con otras iniciativas que nos han ayudado a poner en la agenda por lo menos en algunos días clave en la importancia del bienestar de las personas. Vamos con la siguiente. Bueno, él, este monje vistoso que ven acá, él es Matthew Ricard, él nos ha acompañado, bueno, dentro de algunas actividades que hemos hecho previamente junto al Instituto del Bienestar, que es una entidad de la cual yo provengo y que de ahí se generó el Movimiento Feliz. Matthew Ricard es considerado por la ciencia el hombre más feliz del mundo. A él se le hizo estudios cerebrales, ¿no? donde se logró especificar que él tenía una vibración más alta en general. Él era asesor del Dalai Lama, entonces, él tenía una vibración mucho más elevada y claro, se le categorizó como el hombre más feliz del mundo. Es un hombre con mucha sabiduría, un hombre muy cercano y que él habla mucho del concepto de altruismo y la capacidad del altruismo para la vida. Vemos con la siguiente, por favor. Bueno, el altruismo en general nos hace más felices. El altruismo verdadero, o sea, realmente ser altruista y nos permite vivir un mundo mejor. O sea, muchas veces nosotros somos como solidarios de aquí para afuera, ¿no? Como, incluso de repente damos, ¿no? Damos como propinas o cosas como por darla, ¿no? Es como que no la sentimos, como que ya tengo que darla para no quedar mal, ¿no? Es como, pero finalmente el altruismo va mucho más allá, ¿ya? ¿Qué es para ustedes por ejemplo el altruismo? ¿Qué es el altruista? ¿Qué es el altruista? ¿Qué es el altruista? ¿Qué es el altruista? Exacto. Exacto. Dar Exacto. O sea, dar sin expectativas, sin esperar que otro te mueva, te empuje para hacer las cosas, ¿no? Por ahí. Es tener el sentido de comunidad, de ser unidos, de que mi vecino me importa porque mi vecino es parte de mi comunidad también, la otra persona también es parte mía y finalmente la medida que yo doy, igualmente recibo de vuelta pese a que yo no lo tenga que esperar, pero igualmente uno recibe cuando uno da finalmente, de alguna forma, ¿ya? Así es. Y la siguiente, por favor. Bueno, acá hay un estudio de altruismo y felicidad que hizo Matthew Ricard en donde toda persona 100% feliz, bueno, 100% feliz en el fondo que tiene felicidad, ¿ya? Ha aprendido a servir a otros, ¿ya? Eso es finalmente. Uno no puede ser 100% pleno, sentirse feliz solamente con lo que uno, con un proyecto individual, tiene que tener interacción con el resto, interactuar y tener obviamente un sentido, como decía, de comunidad global. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, también. Bueno, ser buenos y hacer el bien es todo lo que tenemos que hacer muchas veces, ¿cuál es la fórmula, no? Partamos por ahí, ¿no? Ser buenos, ser buenos, uno no es ni bueno ni malo, yo creo, Uno es esencialmente bueno, con matices, ¿ya? Pero uno, la verdad es que tiene opciones de hacer siempre cosas mejores, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y eso es todo lo que uno tiene que hacer finalmente para que las puertas se vayan abriendo y las ventanas muchas veces también. Ahora les voy a mostrar un video que ilustra un poquito eso, ¿ya? Vamos con la siguiente. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo, aquí. Vamos a hacer unas fotos, lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado, yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en cinco minutos. Cinco. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contadlas a tres. Uno, dos, tres, 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 ¡Gracias! Bueno, este video ilustraba justamente eso, que en un mundo que está con tanta dualidad y donde por una parte tenemos obesidad, por una parte tenemos desnutrición y hambre, está la opción en cada uno de hacer pequeñas elecciones. De hecho, afortunadamente ahora viene todo el tema del cambio climático, donde uno también está súper incerto y donde todas las acciones por el bienestar del planeta ya está como con más conciencia. Y afortunadamente hay muchas iniciativas que tienen que ver justamente con, de cosas muy cotidianas, por ejemplo, reciclar, incluso hay alimentos que uno puede donar y que están en buen estado, porque se ven visualmente mal, se reciclan. Y hay muchas cosas que uno puede hacer, pero el cotidiano tiene que analizar a ver cuán solidario soy, soy realmente, tengo un sentido de cooperación con el resto o vivo mi vida solamente. Así que eso es importante. Vamos con la otra, con la siguiente. Bueno, en la base del cerebro sano es la bondad y se puede entrenar. Es un poco lo que hablaba, que hablamos de los siete hábitos, pero en general, claro, el cerebro sano y feliz se entrena, todo es entrenable. Cuando tú no te entrenas, no tienes claridad de quién eres, no tienes claridad de tu fortaleza, no tienes claridad de las cosas por las cuales estar agradecido, no tienes claridad de muchas cosas. Entonces, finalmente, todo es entrenable. Y la idea es que a través, ya sea de la meditación, alguien de ustedes medita acá, súper, hace yoga, sí, alguna actividad o finalmente se autoconoce, todas esas técnicas independientes de cual sea, que te lleve a un lugar más elevado es importantísimo y te va a ayudar a tener más bondad. Vamos con la siguiente. Vamos a derribar unos cuantos mitos. Esto es importante también para que los demos a conocer. Vamos con el primer mito de la felicidad. Vamos por acá. La siguiente. La felicidad no es ser rico y tener todo lo que deseas, por supuesto que no. Vamos con el gráfico que les mencioné hace unos momentos atrás. Vamos, vamos con el gráfico. Viene en camino, viene en camino. Bueno, entonces, acá esto es importantísimo porque esto es un estudio súper potente que se hizo hace unos años atrás en donde se compara personas que mantienen un diario de la gratitud. ¿Habían escuchado eso? Es como tener en una libreta de notas, cada día anotar algunos motivos por los cuales dan las gracias, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, y cada día anotar unos tres motivos. Y eso aumenta tu nivel de bienestar versus ganar la lotería o el loto. Entonces, imagínense, me gano 500 millones. ¡Wow! No, me cambió la vida para siempre. Y aquí están los meses. Voy a sacar el puntero porque si no voy a estar con el dedo apuntando ahí. Entonces, se dan cuenta que aquí está, ¿cierto? La lotería. ¡Wow! Me cambió la vida. Todos los parientes aparecen ahí. Y está el diario de la gratitud que mantiene una curva sostenida ascendente. Y aquí nos damos cuenta que nosotros, antes del mes, ya empieza a disminuir, obviamente, el nivel de bienestar. Porque las personas se acostumbran a un gran boom. Pero se dan cuenta que lo material es importante, pero no es fundamental. No te va a cambiar la vida porque es una energía la plata, finalmente. Aunque uno... La plata viene y va y depende de cómo tú te muevas o el sentido que le des al dinero, el cómo fluya. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Gente que está muy desordenada, que nunca salgo de las deudas, que nunca, nunca... Llega un punto en el que uno ya no da más. Uno se ordena, empiezas a tomar decisiones y empiezas a ordenarte. Y a la medida que eso ya va adquiriendo como un nivel menos pesado, o ya esos surcos como de carencia que siempre me falta van cayendo, eso va, obviamente, aumentando tu bienestar. Y el tener un diario de la gratitud, de hecho, está comprobadísimo, que aumenta tu felicidad exponencialmente, en todos los ámbitos. Porque te recuerda permanentemente que tú no eres el momento en el que estás. ¿Ya? Vamos con la siguiente. La siguiente dice... No me acuerdo qué decía. A ver, vamos al mito de la siguiente. Vamos a ver. ¿Hay otra más? ¿Hay otra más? ¿Sí? ¿Se quedó pegada? Bueno, la felicidad no es un destino final ni un momento futuro. No está ni en el futuro, ni está en que yo nací feliz o que nací en cierta situación. Es una decisión que tomamos todos los días. Y nace del conocimiento de las fortalezas y de todo lo bueno que somos. Entonces, por eso las fortalezas es tan importante de cultivarlas y de conocerlas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es su mayor fortaleza? Si ustedes se pueden pensar ahora, ¿Mayor fortaleza es? ¿O mis tres fortalezas son? Es difícil a veces, ¿no? Es como quizá una persona que tiene que recordar lo bueno que eres. Muchas veces uno dice que no, no. Pasa, pasa muchas veces, pero la idea es justamente que nosotros lo conozcamos. Y se vamos. Vamos con la siguiente. ¿Siguen? Vamos con la siguiente. Bueno, esto, ¿no? Lo que decía yo un poco de la caricatura. Uy, caricatura, casi me caigo. Este es Mr. Happy. Mr. Happy. Ya, este me encanta Mr. Happy, debo decir. Es un monito que está siempre presente. Pero la verdad es que la felicidad no es estar sonriente y alegre todo el tiempo. Ya, eso es súper importante. Como les decía, el cerebro está programado para vivir, sentir todas las emociones. Y cada persona siente felicidad genuina primero internamente. Por eso hay gente que es súper feliz, pero que por fuera es súper seria. No tiene por qué ser como sonriente todo el tiempo. ¿No? Hay gente que es súper sabia, súper serena en su momento. Y que tiene externamente una apariencia distinta que no tiene por qué derrochar felicidad. Cada uno la vive como la siente, finalmente. Vamos con la siguiente. Bueno, pero además, la felicidad lleva a luchar más fuertemente, ¿no? Contra la pobreza, las desigualdades y a favor de la protección y cuidado del medioambiente natural. Esa es una de las fotos de las marchas acá en Chile por el cambio climático, por ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha ido a esas marchas, ¿no? ¿Acá? ¿Alguno? Sí. Yo también fui. Al principio estaba buena, pero después como que se puso por otro lado. Pero bien, en general, las marchas y la manifestación ciudadana es súper importante porque permite salir de ti e ir por causas globales, ¿no? Y darte cuenta que todos somos la misma aldea global. Y eso es súper entretenido, súper bueno. Estamos en otra etapa de despertar, finalmente, ¿no? De producir cambios que vienen de la ciudadanía. Nosotros como activistas, cada uno es un activista en potencia. Cada uno ya puede ejercer su derecho. Ahí está la ley Emilia, la ley Ricardo Soto. Son leyes ciudadanas. Entonces, nosotros tenemos que aumentar a nuestro poder y dar la marcha siempre. Dar siempre la pelea. Vamos por la siguiente. Bueno, un poco habla del trabajo, ¿no? De cómo la felicidad mejora el desempeño, mejora la creatividad, mejora también la adherencia de los trabajadores hacia el lugar de trabajo. Muchas personas que, de hecho, estudios sobre felicidad laboral dan cuenta que las personas son más felices no tanto cuando reciben bonos como cuando reciben incentivos positivos. Recompensa positiva, le hiciste bien. Eres el empleado del mes, súper bien. Qué bueno que lo has hecho así, sigue así. Eres importante para nosotros. Más que que te dejen de lado. Eso es importantísimo en el trabajo. Vamos con la siguiente. Y bueno, la idea es trabajar el 40%, ¿no? Elegir ser feliz, que eso es importantísimo. Y ahora vamos a ver cómo trabajar el 40%. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí menciono los siete hábitos de la psicología positiva, de felices. De hecho, felices se creó hace tres años, justamente con el objetivo de brindar una bajada ciudadana al bienestar y la felicidad a través de acciones cotidianas. Ahí voy a desglosarlas un poco. Y la letra felices es un acrónimo. O sea, cada letra constituye un hábito para la felicidad, basado en la ciencia. Ese es el fondo, es el acrónimo de felices. Así que vamos a ver una por una en qué consiste. Vamos. Bueno, un poco esto es lo que hacemos en general. Vamos con la siguiente. Hemos estado en eventos internacionales. Hemos estado con el gobierno. Nosotros hacemos activaciones por el bienestar en fechas importantes. Hacemos activaciones al aire libre, en espacios abiertos, charlas motivacionales. Ahí estamos con Roberto Corona, coleccionista mundial de sonrisas, que está por aquí. Ahí está. Mira, ¿quién le dice? Ahí está él. Para que le saquen la sonrisa después. Bueno, la celebración de días internacionales. Tenemos hitos, ¿ah? El Día de la Amabilidad. Hay otro más, que es en noviembre. Ya, ahí, haciendo clic, hay otra más. Ahí son cuatro. Ah, se tiran. Oh, qué lata. Bueno, no importa. Son cuatro que quedaron mal integradas. Pero está el Día de la Felicidad, el 20 de marzo. El Día de la Salud Mental, que viene ahora el 10 de octubre. El Día de la Paz, que fue en septiembre. Y el Día de la Amabilidad. Cuatro hitos que hacemos todos los años con Felice. Y ahora, de hecho, para el Día Mundial de la Salud Mental lo vamos a dar a conocer. Va a haber autoridad y va a haber un punto de prensa en el otro juez, donde vamos a estar nosotros con un stand también, dando a conocer pautas para la salud mental. ¿Ya? Eso es importante que es lo que hacemos nosotros todos los años. Y la siguiente. Y, bueno, vamos a hablar uno de cada uno de los hábitos. Vamos, por favor, con la primera. La F, que es de fortalezas. Ya, entonces, las fortalezas, quiere decir reconocer nuestros talentos que nos ayudan a ser más felices, agradecidos y fuertes ante las diversas circunstancias de la vida. Vamos con la siguiente, por favor. Las acciones, bueno, es que son algunos ejemplos. Esto uno lo da a conocer con un poquito más de calma, pero en general es hacer todo un listado de los puntos buenos que tenemos. Eso yo es lo que les recomiendo a los pacientes que han atendido. O sea, hagan un listado de todo lo bueno que ustedes tienen. Pero cómo, por dónde parto, por dónde quieras. Desde lo que te gusta de ti, tu aspecto físico, tu capacidad, tu inteligencia para quien es bueno. ¿Ya? Hacer ese listado. Después hacer este cuestionario que les decía yo, el cuestionario VIA, este, de 24 fortalezas personales que los ayuda enormemente a conocerse. Y recordarnos diariamente nuestras fortalezas y ponerlas en práctica en distintas esferas. Aquello en lo que nos enfoquemos con más fuerza crece más rápidamente. Eso es fundamental. Eso es importantísimo. Vamos con la siguiente. Bueno, eso es el portal que les mencionaba, Authentic Happiness, que lo pueden buscar ahí, Authentic Happiness. Y ahí están todas las encuestas para poder dar a conocer. Vamos con la siguiente. La siguiente es el test breve de fortaleza. Hay un test breve y uno de 140 que es de selección múltiple y te permite y te establece, como es en la siguiente diapo. Aparecen las 24 fortalezas del ser humano ranqueadas. ¿Ya? Virtudes. Entonces, cuando uno hace en algún momento de la vida este test, por ejemplo, puede aparecer que tu top 5, aparece un top 5 de fortaleza. Tu top 1 es liderazgo, el segundo es creatividad, tercero sabiduría. Y así va. Y la idea es que tú vayas justamente hacia allá. Que tú potencias las 5 primeras. ¿Ya? Y eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, están todas estas virtudes universales y fortalezas las que están en blanco. ¿Ya? Entonces, te va a aparecer un momento del top 5 y que puede cambiar. De hecho, se sugiere que uno lo haga cada 6 meses. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Sí. Bueno, ese es un ejemplo, pero no hay problema. Vamos con la siguiente. La E de emociones positivas, ¿no? Identificar y poner en práctica las emociones que nos conectan con un mayor nivel de alegría y bienestar. O sea, lo que nos haga bien en general. No solamente comer. Hay que hacer otras cosas. Ver películas, ver Netflix todo el día. Es rico, ¿cierto? Pero igual tiene que hacer un balance también en algún momento. Es importante. No todos los domingos en Netflix, por favor. Vamos con la siguiente. Bueno, la escala de emociones positivas. Hay una escala de emociones positivas de Bárbara Fredrickson, que es una también estudiosa de la felicidad y de las emociones. ¿Ya? Y permite conectarnos con aquellas emociones que son más favorables para el bienestar y para la salud. En la siguiente diapo aparecen como algunas mencionadas. Vamos acá. Con la siguiente. Claro, alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. De hecho, estas diez me acuerdo que yo las hice mes a mes como un artículo en revista Buenas Salud cuando estuve ahí escribiendo un tiempo. Y claro, cada una es un mundo. O sea, el cultivar el orgullo de la buena forma, el sentirte orgulloso de ti, el inspirarte y que tú seas fuente de inspiración para el resto, la diversión, ser lúdico, ser niño, ¿cierto? Mantener eso independiente de la edad que tenga, mantenerte lúdico, con energía. Porque el tiempo es lineal, o sea, el tiempo pasa, pero tu mente se mantiene como en un mismo sendero muchas veces. No es como decir, oye, yo tengo la misma mentalidad como tenía 20, en el sentido de que soy igual de cabros chicos, ¿no? Pero estoy adulto, entonces como, claro, la idea es mantener siempre eso, ¿no? El amor, por supuesto que sí. Vamos con la siguiente. Libertad, libertad. Reforzar nuestra autonomía para tomar decisiones que nos aportan verdadero bienestar y felicidad. Ya, en este sentido, vamos con la siguiente. Tomar decisiones de acuerdo a nuestras pasiones, ¿no? Seguir la mente, pero también seguir lo que uno siente, ¿ya? El mundo entero te puede decir esto no es para ti si tú sientes que es para ti y no le va a hacer daño a nadie y va a ser algo bueno para tu vida, hazlo. Hazlo, porque es una sola vida, ¿ya? Tomar plena responsabilidad por nuestros actos y ser protagonistas de la vida, ¿ya? Y desarrollar la libertad de ser nosotros mismos y nuestras mejores versiones. No hay mejor tarea que finalmente ser una mejor versión de uno. Pulir ese diamante, no imitar a otro. Es decir, tú siempre, porque eres una versión única de ti. Y eso es lo que siempre damos a conocer nosotros con Felice. Vamos con la siguiente. Vamos con la I. La I es involucramiento, permiso. El involucramiento es involucrarnos 100% con nuestros objetivos, ya, y dando lo mejor de nosotros. Ahí da mucho cuenta de la acción social, de involucrarnos con algún grupo que lo necesite o alguien que lo necesite, ya, dar nuestro tiempo muchas veces, ya. Vamos con la siguiente. El voluntariado tiene mucho que ver con eso. Y las acciones, bueno, salir al mundo, físico, virtualmente. Hay mucho voluntariado online que tú puedes hacer también. Dar tu tiempo, dar tus talentos, ofrecer algunas horitas de la semana para hacer algo que va a ser beneficioso. Brindar los talentos y las capacidades que lo requieren. Ya, es básicamente eso. Salir un poco de uno, finalmente. Es como, el tiempo es súper valioso, pero también tú puedes distribuir tu tiempo para quizás, incluso para con tu propia familia, dar más tiempo de calidad. Ya con eso es una gran tarea. Ya, vamos con la siguiente. La C es cooperación. Ya, generar acciones cotidianas de amabilidad y generosidad para fomentar el bienestar en otros. Y algunas acciones... Vamos para allá. La siguiente. Ah, no, no tenía acciones esas. Bueno, alguna acción de amabilidad y generosidad. Tenemos un día en noviembre. En donde hay toda una campaña de amabilidad, en donde nos enfocamos a hacer acción social. Nosotros apoyamos acción social. Y nos enfocamos en que la amabilidad tiene que traspasar todo. Desde cuando nos subimos al metro, construir un metro un poco más amable. De hecho, con Roberto hicimos un video hace dos años atrás, estando en el metro donde la gente pasó un buen momento y se posteó y se viralizó totalmente. Y vaya que era una experiencia súper buena porque la gente como que la deja trastocada un poco. La empatía es prestar atención plena a otras personas poniéndonos en su lugar de modo genuino y sin diferencia. Eso es la empatía. Y ahora en tiempos que hay tanta diferencia, es tan importante el tema de la inclusión. El ser empático, no importa que yo piense distinto a la otra persona, pero yo la respeto, la abrazo, la sitúo en su lugar para que se despliegue y se desarrolle. Exacto, el respeto tiene que tener con el otro. Absolutamente. El respeto es fundamental. O sea, si no tienes respeto, ¿para qué vives en sociedad? ¿No? O sea, no puede ser una sociedad lineal, no puede haber una sola verdad o una sola respuesta a todo. Todos somos distintos en ciertos marcos, ¿no? Pero todos tienen que tener la libertad y el respeto, o sea, no tienen el respeto de que vivan su vida integralmente. Vamos con la siguiente. Acciones, bueno, escuchar con la mente abierta y sin prejuicios, ser respetuosos, como decía, ¿tu nombre cuál es? Sandra, con los demás. La fan de Roberto. Prestar atención y mostrar interés por lo que nos están contando, tener buena disposición para aceptar las diferencias que hay con los demás, ser tolerantes, ¿no? El lugar de trabajo sobre todo, wow. Es súper importante. Y vamos con la última, que es sentido, ¿no? Es sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, ¿ya? Brindando un mayor propósito y motivación al día a día, que eso es fundamental. Es como salir un poco de, a ver, yo estoy haciendo, 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 mantengo la mente ocupada, llego agotado todos los días a la casa, pero, ¿realmente esto me está dando sentido o estoy solamente trabajando horas y horas para tapar mi mente y tapar un vacío que tengo y evitar, evitar? Entonces va mucho por ahí, ¿no? El tiempo, como decía, es valioso. Muchas veces el tiempo lo ocupamos nosotros mucho en trabajar, en desplazarnos en nuestros deberes. Pero realmente lo que estoy haciendo, ¿qué porcentaje tiene de sentido? ¿Qué me da tanta gratificación? ¿Cumplo quizás con mis labores? ¿Permito mantener la casa? ¿Pero me brinda algo más? ¿Puedo tener un extra ahí? ¿Hay algo que realmente pueda hacer para aumentar un poquito el nivel de sentido de lo que hago? Así que, bien. Vamos con la siguiente. Eliminar miedos, ¿va en esto? Bloqueos, creencias y pensamientos que me impidan vivir una vida más deseable o la que desee. Recondicionar la mente para alcanzar lo que uno se proponga. Descubrir la misión de vida, ¡wow! Esto está potente, porque descubrir la misión de vida es como, como de repente tú dices, oye, tengo un trabajo, estuve bien, pero ¿cuál es mi misión? ¿Tengo una misión? ¿Cuál es mi misión? Finalmente es como vivir, ¿no? Aprender, ser una mejor versión de uno, ser la mejor versión que uno pueda de uno. Yo creo que esa ya es la mejor misión. Y entrar en acción desde hoy. Eso es fundamental. Este es el momento siempre. Vamos con la siguiente. Y bueno, los siete hábitos están ahí. Si paso, están en la página web de Felices. Están todas ahí desglosadas. Vamos con la siguiente. Y bueno, finalmente, es como el mensaje que uno da siempre. Es como hacer que la felicidad, finalmente, sea nuestro mejor hábito. Uno tiene muchos hábitos, ¿no? Y uno aprende en 21 días, puede adquirir un hábito. Pero el mejor hábito que uno pueda aprender es finalmente ser felices. Y ser felices no tiene que ver solamente con estar todo el rato sonriendo o similar. Hay gente que es así, que se ríe todo el rato. Yo me río mucho, por ejemplo. Pero no todos tienen que ser iguales, ¿ya? Y el hábito finalmente tiene que ver con el florecer. Y tiene que ver con el desplegar estos otros matices de los que yo he hablado un poco, ¿no? El saber perdonar. El saber respetar. El saber perdonarse también, ¿ya? El tener una actitud, ¿cierto? De contemplación. También de melancolía por algunas cosas que ya no van a pasar o que pasaron. Pero ir siempre hacia adelante. Entonces, el ser feliz es siempre salir adelante pese a todo, ¿ya? La siguiente. Y, bueno, la idea es que si ustedes salen de acá, ¿cierto? Y quieren formar parte de Felices, que es un movimiento que estamos durante todo el año, pueden estar presentes a través de nuestro website, el email. Y si quieren dejar, obviamente, algún mensaje o similar, mañana vamos a estar donde todo el día con Felices. Y, bueno, la idea es que siempre ustedes se enfoquen en su felicidad, que es lo más importante. Recuerdenlo siempre, ¿ya? Muchas, muchas gracias por estar acá. ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas muy cortito o algo? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Por acá? Ya. Hola, yo pasé por el stand, pero no entré. Entonces, quiero saber qué hacen en el movimiento, más allá de, ya entendí lo de los días internacionales, pero sí, ¿qué hacen en general? Bueno, en general, las acciones que uno hace tienen que ver con diferentes instancias y iniciativas. Por ejemplo, están estos hitos, pero también nosotros tenemos todo un voluntariado online, en donde la gente, por ejemplo, puede, si tú tienes capacidad para redactar texto, o para postear en las redes sociales, o para ayudarnos quizás a generar un espacio para brindar felicidad a adultos mayores o a grupos de niños. Nosotros vamos para allá, ¿ya? Entonces, se va girando de acuerdo a necesidad y afortunadamente nos hemos ido ampliando bastante. De hecho, nosotros tenemos como amigos a la ciclo de recreo vía acá en Santiago, en donde nosotros hacemos actividades con cierta frecuencia. Hemos hecho otras alianzas con medios y la verdad es que las acciones van hacia diferentes áreas. El área de salud, que es a la cual yo pertenezco, vamos a hospitales, por ejemplo, ¿ya? A los colegios también, te vamos a echar la motivación en los colegios. Y también hacemos mucha acción en terreno, como acción ciudadana. De hecho, queremos hacer una marcha para el Día de la Felicidad, que es el 20 de marzo, que es como estas marchas que se han hecho ciudadanas, pero propositivas por la felicidad. Así que, en general, lo que la persona aporte como idea está perfecto, pero hay algunas pautas que, por lo menos, en el Instagram aparece. En Instagram síguenos o más info y aparece todas las formas en las que puedes ayudar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Todo bien? Ok, muchas gracias por venir. Que disfruten su Mesa Festival y nos vemos. ¡Está muy bien! ¡Aplauso para ustedes! ¡Gracias!